Resuena una explosión Me ahogo en las cenizas y ya sé Después la calma vendrá Y que al respirar todo se aclara Siento el calor de tu piel Por encima de aquel fuego que nos consumió Tus heridas sanarán al contacto con mi piel No me sueltes por favor Nuestras ansias crecerán aferrándonos Más en un explosión el fuego se pasa Me sigo ahí y estás y me miras Late el corazón como el primer día Siento el calor de tu piel Por encima de aquel fuego que nos consumió Tus heridas sanarán al contacto con mi piel No me sueltes por favor Nuestras ansias crecerán Aferrándonos Siento el calor de tu piel Por encima de aquel fuego que nos consumió Tus heridas sanarán al contacto con mi piel No me sueltes por favor No me sueltes por favor Nuestras ansias crecerán Aferrándonos 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 Aferrándonos